Buenas tardes, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Marta, hola, Andrea. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, señora, ya que alguien está por ahí. Hola, Valentina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Recordarles, este es el módulo de Ciencias Sociales para ciclo 3, que es de grados... Hola, buenas tardes. Grados sextos y séptimos. La lección que vamos a trabajar... Buenas tardes. Buenas tardes. Es la continuación del feudalismo y las lecciones que están asociadas en plataforma es para sexto la edad media y para séptimo los sistemas económicos. ¿Listo? Ustedes ya están en el cronograma. Básicamente, pues, recordarles que el 29 de septiembre es la entrega de la hoja de ruta y el 3 de octubre es el máximo plazo para que ustedes logren avanzar en plataforma al 100%, que sería lo ideal. Hoy ya es viernes, entonces la idea es que ustedes al día de hoy tengan el 50% de avance porque, pues, ya finalizamos la segunda semana. Recuerden que son cuatro. ¿Listo? Entonces, al día de hoy deberían tener el 50% de avance en plataforma. Y recordarles, mañana hay taller de formación. El taller de mañana va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía. La temática va a ser los trabajos del futuro. Entonces, los esperamos ahí. ¿Listo? Para los que quieran, les envío el link ahí en el chat de una vez. Hola, Valentina. Buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, entonces, pues, voy a continuar con el tema. Efectivamente, no sé si tengan... Creo que Jenny... No me deja vaca, Jenny. Ya, creo que ya. Ya. Ok, listo. Jenny, no sé si te escuchaba muy bien. Se está muy entrecortada. Así es que, pues, si tienes alguna pregunta, lo puedes escribir en el chat. ¿Listo? Sí, de pronto tienes mala conexión. Sí, para Johanna y para todos. El taller, hoy hemos dicho que era a las 10, pero pues, por observaciones de ustedes, recomendaciones, vuelve nuevamente a las 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces, de 9 a 12. Bueno, listo. No sé si hayan preguntas antes de iniciar la clase. ¿De la hoja de ruta? Sí, de la hoja de ruta. Ahí vamos bien. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. ¿No hay preguntas? Creo que no. Creo que era solo para saludar. Listo. Ok, listo. Entonces, no, vamos a... Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado ayer. Listo. Bueno, les estaba contando el día de ayer, entre muchas cosas, el declive del Imperio Romano que me va a dar origen a la Edad Media. ¿Listo? Y ese declive del Imperio Romano pasa, por un lado, por la crisis del modo de producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les decía el día de ayer que dentro de los modos de producción existen los medios de producción y que van a existir dos clases en la mayoría de estos modos de producción en el cual las dos clases sociales predominantes en el esclavismo van a ser los esclavos y los esclavistas. Donde los esclavistas son los dueños de los medios de producción, por ende son dueños de los esclavos. ¿Verdad? Que son la herramienta que sirven para que me funcione a mí el Imperio. Perdón. El modo de producción y dentro del ejercicio mismo del Imperio. ¿Qué va a pasar? Les decía ayer también que Roma iba a ser la capital del mundo en ese momento y que las personas libres van a habitar Roma y sus predios vecinos. Y esto va a ser fundamental porque acá vamos a tener un colapso bien interesante de gran demanda y poco, de gran demanda de personas. Va a crecer la población de una manera exagerada y la demanda de alimentos no va a cumplir con la oferta, en este caso de alimentos. ¿Y por qué no va a cumplir con esa oferta? Lo que pasa es que cuando hay más demanda y la oferta es poca, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer algo para poder cumplir con la demanda. Entonces, en este orden de ideas se tiene y en el modelo económico se tienen que tecnificar los medios de producción. ¿A qué voy? Optimizar, ¿no? ¿Procesos? ¿Señora? ¿Optimizar procesos? Optimizar procesos, exactamente. Eso es evolucionar los medios de producción. Es decir, hacer una mejor herramienta para, no sé, para hacer un mejor surco a la Tierra, mucho más rápido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Mecanizar también cosas que de pronto son difíciles de hacer por el humano, no sé, cosas que requieren mucha fuerza. Ajá. Entonces, mecanizarlas. Exactamente, ¿cierto? Eso es evolucionar los medios de producción, ¿sí? Cuando el modelo se encuentra en crisis, lo mejor que puede pasar para solucionar la crisis del modelo es evolucionar en los medios de producción. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver mucho más adelante en los próximos cursos, que en la crisis del 29, por un lado, o lo que me va a fomentar a mí la crisis del 29, producto de una demanda exagerada de Europa por el fin de la Primera Guerra Mundial, es una evolución de los medios de producción, que se va a llamar el fordismo. ¿Listo? En ese orden de ideas, si, no sé, si a mí una cosecha de papa para cierta cantidad de personas se demora un año, ahí voy bien, digamos que la relación de personas con la cosecha que se demora un año de papa, ahí voy bien, ¿sí? Hay un problema y es que aumenta la población. Esas papas que duraban un año en crecer, pues yo ya no puedo esperar que crezcan en un año, así que yo me tengo que tecnificar para que esas papas salgan en seis meses. Entonces, lo hago, como lo dice Valentina, ¿no? Tecnificando las herramientas, tecnificando algunas cosas que sean muy pesadas para el hombre a través de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa para solucionar los problemas de mercado que yo tengo, ¿cierto? Eso es como muy clásico, muy básico. ¿Cuál va a ser el problema acá? Es que en los medios de producción es el esclavo. Y el esclavo no se preocupa por tecnificarse. Es decir... Por lo que está obligado. Por lo que está obligado. Es decir, o sea, si Valentina es mi esclava, Valentina yo la pongo a trabajar con una pala o con las manos, ¿sí? Y también es eso, ¿no? Porque el, por decirlo así, el, ¿cómo se dice? El dueño de los esclavos no se va a preocupar por el bienestar del esclavo, sino por que haga cosas rápidamente. Exactamente, no lo tenían. O sea, pensaban que al tener más esclavos iba a funcionar más, y entre mayor cantidad de esclavos se iba a producir o duplicar la cosecha. La cosecha, pero no, la cosecha se duplica a través de las herramientas útiles que me ayudan a acelerar el proceso del crecimiento de las plantas. Entonces, claro, como Valentina es mi esclava, si yo le voy a Valentina una pala, pues ella trabaja con la pala. Si yo no le doy nada, pues ella trabaja con las manos. O sea, Valentina no tiene opción. O sea, lo mejor que le puede pasar a Valentina en este momento es morirse. Esa sí se libra de mi yugo. Y el esclavo no va a decir, oiga, sí, mire que le está creciendo a la población, ¿por qué no nos tecnificamos? ¿Qué nos inventamos para que nuestra vida sea mejor? No, pues no iba a ser mejor en ninguno de los casos, porque siempre iba a ser un esclavo. Entonces, no se tecnifican los medios de producción y el modo, ojo, los medios no se tecnifican y el modo entra en un colapso. Al no cumplir con la demanda de alimentos, todo se empieza a encarecer, ¿cierto? Hay menos productos, hay muchas personas buscando productos, se encarecen los productos, y el imperio empieza a generar una situación de carácter social bastante fuerte, producto de la oferta y la demanda de alimentos que está en ese momento. Entonces, se crea una fractura en la sociedad, se crean unos problemas sociales muy elevados, y va a estar ahí en juego no solamente el ejercicio económico, sino también el orden de la cultura y de la religión. ¿Por qué? Yo les decía el día de ayer que Roma va en su proceso de expansión, va a invadir y copar los territorios de Grecia, van a vincularse con su cultura, me van a generar una religión de carácter politeísta, pero también vamos a tener pueblos del norte que van a tratar de ingresar al imperio, de recuperar territorios, de establecerse en algunos territorios del norte, como por ejemplo los germanos, entre ellos. Y pues vamos a tener una crisis de carácter militar por un lado, porque el imperio es muy grande, administrativamente era muy difícil controlarlo. Vamos a tener una crisis económica y vamos a tener una crisis social religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque hay una nueva religión de moda, y esa nueva religión es el cristianismo. Pues es toda la historia que escuchábamos de Jesús, por eso es que es tan importante hablar de ello, porque ellos van creciendo. El imperio romano en un inicio persigue a los cristianos, los asesina, y pues van a ser los primeros mártires de la historia. Porque son las primeras personas que mueren por una idea. Bajo este sentido, hay una crisis social, va a haber un emperador en Roma, que se va a llamar Constantino el Grande, y Constantino, a mi forma de ver, él va a ver que esta religión se está volviendo tanto de moda que me puede solucionar una de las tantas crisis que tiene el imperio, y es el ejercicio mismo de la religión. Entonces él me va a unificar unos criterios de las anteriores religiones, y lo va a unificar, va a cambiar del modelo politeísta, politeístas son muchos, recuerden, polivarios, a una religión de carácter monoteísta. Y mono es uno pensado en Dios, y pues su hijo Jesucristo. Entonces vamos a cambiar completamente el imperio, politeísta a monoteísta. Por eso no es de gratis, yo no sé pronto, hasta tengo mis conocimientos, no sé si me colaboran con eso. Pues Jesús nace el 24 de diciembre, precisamente es porque los demás dioses nacen el 24 de diciembre. Porque hay una unificación de religiones para hacerme una sola religión, entre ellos parte del ejercicio mismo de la filosofía griega, que van a bajarse unas ideas de Platón, filosóficas, y la van a convertir al ejercicio religioso. ¿Por qué Jesús nace el 24 de diciembre? O el 25 o el 24 de diciembre. Lo que pasa es que nosotros en el ejercicio de rotación y traslación que nosotros veíamos al inicio de la clase es con lo de geografía. La Tierra se demora 365 días en darle la vuelta al Sol en una hélice, pero en ese transcurso de la hélice, él va a tener unos puntos completamente perpendiculares. O sea, ¿qué voy? Ah, no guardé. Ah, ¿qué voy? Podrías compartir la pizarra. Sí, ven, ¿cómo...? Ahí en compartir, como si fueras a compartir la presentación, pero entonces ahí te aparece... ¿Compartir pizarra? Ah, sí, que bien. Como white screen creo que es. Sí, no, camisa y pizarra, no sabía que podíamos hacer eso. Muchas gracias. Ok. Listo, entonces, este es el Sol. El Sol está feliz. Pero mi ojo es horrible. Esa es la... ¿Cierto? La Tierra va a hacer su ejercicio de traslación en una hélice, y ella va a estar en cuatro puntos, completamente perpendicular. ¿Podrías hacer el Sol de otro color como para que se entienda? Ok, dices, espérame. O ahí también hay formas de círculos para que se vean mejores los círculos. ¿Estás diciendo que mis voces son muy horribles? Es que sí. El Sol está riendo. O sea, es para que se facilite la explicación. Ese es el lindo Sol, ¿ok? Ahí. Este va a ser el... Digamos que el elipse por donde va a transitar la Tierra por los 12 meses. ¿Sí? Vamos a tener unos puntos perpendiculares en el año. Es decir, que vamos a estar directamente en el mes. ¿Sí? Que vamos a estar completamente derechos al Sol. Y esto tiene unos meses establecidos. ¿Sí? Los más importantes es este, el del 21. 21, 22 de junio. Y este el 22 al 23 de diciembre. ¿Sí? Esto se va a llamar solsticio. ¿Sí? Dime. ¿Tiene el micrófono Angie? Angie, ya. Disculpa que la interrumpa. Sí, dale, dale. Lo que pasa es que acabo de ingresar porque he tenido estos días problemitas para ingresar al link. Sí, no te preocupes. Igual, recuerda que para que te adelantes de lo que ya se dijo, igual no hemos hablado mucho, puedes ver la grabación. ¿Listo? Ah, en YouTube. Ok, era para eso. Ok, listo. Entonces, vamos a tener estos dos puntos perpendiculares. Y en un momento, que es el 22 de diciembre, se llama el solsticio del 22 de diciembre, esto en términos geográficos me va a cambiar a mí las relaciones y las estaciones, porque la Tierra va a tener unos cambios en términos de su inclinación. Eso me transforma los vientos, me transforma un montón de cosas que me van a dar a mí las estaciones, por un lado. Y acá vamos a tener este solsticio el 22 de diciembre, que va a ser fundamental porque es cuando la Tierra está más cerca al Sol. Y el Sol se ve mucho más grande. Uno de los primeros dioses que se diosifican, o los primeros elementos que se van a empezar a diosificar, va a ser el Sol. En muchas de las culturas y parten del ejercicio mismo de la agricultura. Sabemos que el Sol es necesario y fundamental para el proceso del crecimiento de las plantas, la fotosíntesis. Y las personas, para darle respuesta a muchas preguntas que surgen alrededor del crecimiento de las plantas, empiezan a diosificar a las personas. A las personas y a los elementos naturales. Entre ellos, el primer elemento que se va a empezar a diosificar en muchas culturas del mundo es el Sol. Y claro, cuando tú diosificas un elemento como es el Sol, y ves que en un día del año es mucho más grande que en los otros, pues tú le vas a empezar a asociar un día especial para ese momento. O algún elemento para ese día. Claro, vemos que es mucho más grande para el 24 de diciembre, 22, 23, 24 de diciembre. Tú dices, algo especial está pasando acá porque el Sol está más grande. Y empiezas a asociarle un montón de cosas al Sol. Por eso, y es a esto, que muchos dioses nacen el 24 de diciembre. Y pues Jesús en ese orden de idea no podía quedarse atrás porque la unificación de estos elementos los va a hacer Constantino el Grande. Preguntas hasta ahí. O bueno, para finalizar esto, y que va a ser fundamental. El Imperio Romano se va a caer, por todas las crisis sociales y económicas existentes en el Imperio, y se cae, se me va a ir en dos, va a haber el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Occidente va a estar con la capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Oriente, que pues va a tener su capital en Roma no política, pero sí religiosa. Acá va a estar pues la iglesia central de la iglesia católica, lo que muchos años después va a ser el Vaticano. Se cae el Imperio Romano en el 476, e iniciamos el ejercicio mismo de la Edad Media, con un elemento fundamental, Dios y el monoteísmo. La iglesia cristiana, el monoteísmo y Dios, el omnipresente que nosotros conocemos en la Biblia. Listo. ¿Preguntas? No, por aquí en el chat no. O algún comentario. ¿Johan? ¿Johan quieres decir algo? No, creo que no. ¿No? ¿Falsa alarma? Ok. Ok, entonces vamos a tener una Edad Media basada en el ejercicio mismo del teocentrismo, donde Dios es el centro de todo, y esto me va a generar a mí unas relaciones sociales muy importantes dentro de la Edad Media. Y es que una de las crisis mismas del esclavismo es la figura y representación de Dios monoteísta como nosotros lo conocemos. Porque es que aquí empezamos a decir que es que nosotros todos somos hijos de Dios. Al ser todos hijos de Dios, solo tenemos un dueño. Y ese dueño pues va a ser Dios. En esa medida. Entonces un hombre no puede ser dueño de otro hombre en ese sentido. Porque todos somos hijos de Dios. Entonces vamos a tener acá unas relaciones muy importantes en donde lo importante no es la vida terrenal, sino lo importante va a ser la vida en el paraíso o la vida eterna. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Para que me entiendan un poquito el asunto y de dónde viene esta teoría de Dios que viene de un asunto filosófico que es la teoría de Platón, la teoría de la caída de las almas de Platón. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Platón es un filósofo griego que él piensa en el mundo de las ideas, piensa que la respuesta a muchas de las situaciones que pasan en la Tierra pasan por el orden de las ideas. Y las ideas es un mundo que se encuentra alejado del nuestro en el cual hay un Dios y ese Dios se llama el Demiurgo. Y ese Demiurgo es el Dios de las ideas. Entonces nosotros somos unas almas que habitamos en el mundo de las ideas, somos perfectos, tenemos conocimiento y nosotros establecemos unas relaciones en el mundo de las ideas en un pasaje que él va a denominar como un carruaje y ese carruaje va a tener unos saltos. Cuando ese carruaje salta, caen las almas, caen a la Tierra, a un mundo imperfecto. Cuando el alma cae a la Tierra, va a caer al cuerpo. Y el cuerpo, que es imperfecto, solo tiene una obligación en el mundo y es volver al mundo de las ideas. ¿Cómo usted vuelve al mundo de las ideas? ¿Sí? Siendo filósofo. En la educación, en la sabiduría y en las preguntas mismas, usted vuelve al mundo de las ideas. Acá van a venir muchos elementos que nosotros tenemos. Pero me sube la pregunta. Dime. Entonces, ¿desde la filosofía si se planteaba la existencia de Dios? Digamos, en base a... No, no. ¿O se los explicaba el...? El mundo de las ideas. El mundo del conocimiento que estaba en el plano de lo abstracto. No era terrenal. Lo decía Platón. ¿Sí? Esa es mera filosofía platónica. Ah, ok. Que hay muchas ramas dentro del ejercicio mismo griego. ¿Sí? Porque va a estar, por otro lado, el pupilo que va a ser Aristóteles. Aristóteles va a decir, no, mentiras. Usted no puede explicarme nada en el mundo de las ideas. Usted no lo tiene que explicar en el mundo terrenal. Y van a haber unas discusiones muy fuertes entre ellos dos. Lo que la teoría misma de la caída de las almas le va a dar paso a el mundo cristiano. Porque la iglesia va a robarse esta idea de Platón y la va a transformar. ¿Sí? Platón dice que el mundo, o sea, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un fin en el mundo y es volver al mundo de las ideas. Y ahí va a surgir el amor platónico. Va a surgir un montón de elementos que nosotros utilizamos ahorita en nuestro lenguaje que viene de la misma teoría platónica. Y el único objetivo de nosotros es ser filósofos. ¿Sí? Hay que llegar al mundo de las ideas. Hay que llegar a ese mundo de las ideas y ojalá hacerlo pues de una manera de carácter filosófico. Lo va a plantear Platón de esa manera. La iglesia la va a transformar y va a decir que el comportamiento del hombre no se rige en términos de la sabiduría sino en términos de la moral, del comportamiento. Entonces, es lo mismo, ¿no? La teoría cristiana dice que arriba nos espera un mundo, ¿no? Y es arriba, ¿no? Nosotros desde pequeñitos y aún creemos que el cielo queda arriba. ¿Cierto? O sea, el cielo queda arriba, el paraíso queda arriba y el infierno queda abajo. Eso lo tenemos como muy, 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 muy en nuestra concepción misma. Entonces, la iglesia va a decir nosotros, la iglesia, para que usted vaya al paraíso, arriba al cielo, usted se tiene que comportar de cierta manera para que usted vaya al paraíso, ¿sí? Si ve cómo se transforma en Platón dice usted vuelva a ser filósofo para que vaya al mundo de las ideas. La iglesia cristiana le dice usted pórtese bien y se va al mundo del paraíso, a la vida eterna, etcétera, 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 entonces surgiría más bien como por actrinar, ¿no? Como por tener control a la gente, pórtese bien. Claro, y es que es un lío, es que esto lo de las regiones es bastante complejo, sobre todo porque el comportamiento de las personas está reflejado en muchas ocasiones en el miedo, ¿sí? Entonces, usted no puede hacer esto porque se va para el infierno. Como niños pequeños. Dime. Sí, no, decía que cómo le hacen a los niños pequeños, que si se porta mal lo voy a castigar, pero todo es así a lo malo, como con... Claro, sí, sí, Valentina, si tú, Valentina, si tú, no sé, no preparas la comida hoy a tiempo, te vas al infierno. Entonces, no, al infierno no, porque el infierno es un elemento malo, ¿no? Edilberto está levantando la mano. ¿Edilberto? Profe, una pregunta, bueno, una pregunta no, o sea, que básicamente antes de lo que tú nos estabas hablando de Platón y de la idea que tomó la iglesia católica, o sea, que el infierno fue creado más que todo para controlarnos, digámoslo así, porque antes, o sea, antes de eso tú nos estás diciendo que nosotros habitábamos, bueno, que las ideas eran básicamente el cielo, no hablaste nada de lo del infierno, ¿sí? Sí. O sea, que la iglesia tomó la idea del infierno y la creó para controlarnos, digámoslo así. Sí. O estoy equivocado. No, sí, no, esa es la justificación. Lo que pasa es que para que haya un salvador necesitamos un peligro, ¿cierto? O sea, no puede haber un salvador si no hay peligro. O sea, pues si no hay infierno entonces ¿para qué yo quiero a Dios? No tiene ningún sentido. Yo necesito de Dios para no irme al infierno. ¿Y cuál era la parte mala entonces en la teoría de Platón? Digamos... No hay una... La parte mala somos nosotros, el mundo material. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Sí, y digamos que para hacerlo así muy, muy, muy... Digamos, tú tienes una idea, tú tienes un plan para construir algo, no sé, un puente, no sé, una maqueta, por ejemplo, ¿cierto? Y tú te imaginas esa maqueta, así, súper bacana, y la empiezas a construir y ves que no te da por ningún lado porque los ladrillitos que querías no eran, el pegante es malo y al final no resultó la idea que tú tenías pensada y te resultó otra cosa. ¿Les ha pasado eso? ¿A ti, Alberto, te ha pasado eso? Sí, claro. Es porque las ideas son perfectas y el mundo de lo material no lo es. Ok. Según Platón. Ok, ok, gracias. Esa es la parte mala en Platón. Exacto. Alexandra, ¿quiere hablar? Alexandra, ¿tienes tu micrófono? Hola, Alexandra. Sí, buenas noches, profe, y Valen, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. Bueno, ahí hay mucha controversia porque digamos que lo que se está hablando es muy, o sea, muy material y pues como todo el mundo, no todos somos iguales y hay gente que es ¿cómo se llama? Hay unos que somos espiritualistas y otros que son, bueno, digamos que materialistas, ok, pero es que Dios dice, o sea, bueno, digamos que no sea Dios, o sea, tú tienes el libre albedrío y tú escoges la vida que tú quieras llevar y es que no es que nosotros seamos como niños pequeños que nos llevan como las vaquitas al matadero, no, es que tú mismo te das cuenta, si tú en tu libre albedrío escoges mal, hombre, pues te vas mal, te llega el infierno, te llega la 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 peste, te llega la quiebra, o sea, si tú haces mal las cosas, no es que tú, digamos, o sea, a ver, no, no entiendo, o sea, lo que quiero llegar a, no es que por el miedo y que yo creo a Dios, entonces no, es que no voy a hacer tal cosa, tal cosa, eso es lo que supuestamente dicen los religiosos, no, Dios en su palabra dice, tú, yo te doy a ti el libre albedrío, tú escoge lo que tú quieras hacer y es que ahí es donde está lo bueno y lo malo, entonces si tú escoges bien, a ti tienes una vida bien y si escoges mal, tú mismo te labras tu destino, tu infierno o tu cielo, entonces no es que nosotros seamos como, como, o sea, no, o sea, no me parece que, digamos que sé que, digamos que porque Platón, no, yo no creo en eso, que Platón entonces inventó el infierno, entonces todos tenemos miedo, que no, o sea, yo sí creo. No, pero Platón no inventó el infierno. Ok, pero según lo que entendí, de pronto por lo que llegué tarde, pero a lo que yo quiero, que digamos para mí, lo que yo creo, es eso, o sea, no es que somos unos borreguitos, que entonces los que creemos en el cristianismo somos borreguitos y nos dejamos, no, yo, yo, en mi vida, tengo, tengo mucho testimonio para la palabra de Dios, pero tú eres el libre albedrío, tú quieres, tú, Dios no te dice, es que sí, tú no haces esto, entonces yo te voy a decir, no, o sea, tú tienes tu libre albedrío, tú escoges, ¿qué quieres? Sí, pero lo que iba a decir era más, a lo que, déjame, le explico un segundito una cosa, a lo que yo iba con los niños pequeños, es que se les amenaza con lo malo, y por eso no hacen lo malo, pero no, no era como para que se tomara de la mala forma, pero entonces sí, si lo tomas de mal, me disculpo. Pero es que esto va a ser fundamental, y bueno, y es que eso también del libre albedrío, también tiene muchas discusiones, pues en términos mismos de que, bueno, yo le doy a este libre albedrío, pero si usted no hace lo que a mí me gusta, pues se va para el infierno, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ahí, ¿dónde está mi libre albedrío entonces? ¿Dónde está la elección de yo poder elegir? ¿Sí? Sí, esto no se debería estar condicionado. Pero es que, al final, al final, no es el que elige, porque independientemente que sea pequeñito o no, la persona elige. Digamos, si tú le das un dulce al niño, y él dice, y él está en su libre albedrío, tú dices, no te lo puedes comer, porque ahorita vas a almorzar. Él está en su libre albedrío, pensá ahora si se come en su dulce, o lo deja ahí. Pero igual tiene su libre albedrío. Si se lo come y le duele la pancita, ya es su, 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 digamos, su decisión. Pero lo estás condicionando. A la hora de la verdad, la gente. Pero, pero es un condicionamiento. No, no, porque ese, 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 ese es el libre albedrío que dicen. Entonces, no es que, digamos, el que crea en Dios, es que el temor a Dios, no, o sea, Dios es solo amor y paz, y sí como dicen. O sea, es que a Dios lo, lo, lo tiene catalogado de una forma diferente. Sí, no, no, digamos que yo, igual si eso variaron de cada persona. Esas discusiones son muy profundas. A lo que yo voy es que en el ejercicio mismo de la Edad Media, y es que digamos que el cristianismo, digamos que tú, que tú estás hablando, me imagino, es un cristianismo nuevo que se ha repensado la figura de Dios en muchos aspectos, pero el cristianismo en la Edad Media está pensado en un muy, muy, en un ejercicio, en el ejercicio católico sobre todo, en la iglesia católica, este Dios, aunque se pinta de bondadoso, en la Edad Media, ojo con esto, pues es una persona que realmente, pues sí condiciona la conducta de las personas. Igual lo que dice Rolfo ahí, la claridad es que, se ha venido reformando la creencia, y pues cada quien cree en la forma que mejor le parezca. Entonces, sí, ahí sí no. Sí, ahí creo que. Rolfo, ¿yo puedo dar mi opinión? Profe, perdón. Claro que sí, Patricia, claro, claro. Gracias. Bueno, quería hablar un poquito del concilio de Nicea en el año 325, la confederación de religiones a nivel, que es lo que hoy conforma la iglesia católica romana a nivel mundial. Para entrar un poquito en, voy a quedarme en la mitad de los dos, tanto de mi compañera como de ustedes. Lo que yo entiendo, basta con lo que yo he estudiado un poco de historia, el concilio de Nicea se creó pues con el fin de, a partir de que Jesús viene a traer un nuevo evangelio, que no estaban acostumbrados, estaban los judíos, los judíos que creían, es más, los judíos actualmente no creen que Jesús es el Mesías. Ajá, no. Hablando ya un poquito de historia, de filosofía y esas cosas de la creación, pues de lo que tú estás hablando allí, como, son como mitos, o sea, como, como lo de Perseus, o cosas así, historias como fábulas, historias como inventadas, ¿no? Entonces, son como que se plantean en la historia a través del tiempo, y hablando de lo del libro, y albedrío lo que hiciera mi compañera, como para entrar en énfasis un poquito en eso, o sea, la idea de Dios, ningún hombre pudo cumplir la voluntad de Dios, ni siquiera los profetas, ninguno, tuvo que ver, él mismo, Dios, mostrar, sea sí mismo, o sea, nacer de una mujer, María, y enseñarnos la voluntad del Padre. Entonces, el cristianismo, aunque no viene mucho más a ver ya la antigüedad, pero ya hay un Dios que viene trabajando en la humanidad, y lo del libre albedrío, y lo del infierno, el infierno en sí no fue creado para la humanidad, porque por eso Jesucristo viene y nos trae un mensaje, que hoy por hoy es la gracia por la cual vivimos todos, y cual todo el mundo es libre de decidir, si quiere esta salvación, y si no la quiere. O sea, no es un sistema de negociación en cierta manera, porque Dios no implanta una religión como tal, porque el evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. ¿En términos concretos si es una religión? Pues, en cierta manera, pues se podría decir, lo que pasa es que a raíz, desde el concilio de Nicea, hasta nuestros tiempos hemos visto una cantidad de religiones, mormones, mejor dicho, una cantidad, y si nos vamos a la religión islámica, pues, Dios mío, o sea, ¿a dónde vamos a parar? Pero en términos, lo más importante aquí es que, gracias a Dios, yo creo que cada ser humano incondicionalmente de su creencia religiosa, o vámonos a los indígenas, que en una época antes de la colonización, hablabas de que a ellos le impusieron una religión, ellos no conocían de una religión, entonces, ¿esa gente es salva o no es salva? Entonces, hay un término muy sencillo, todo ser humano sabe hacer lo bueno y lo malo, o sea, tu condición humana te enseña que está mal y que está bien, entonces no hay excusa para decir, no, es que es mi creencia en Dios lo que me hace hacer cosas buenas o cosas malas, o sea, cada ser humano tiene en sí esa condición de saber los actos buenos y los actos malos, es mi opinión, no sé. Sí, no, creo que estoy de acuerdo con Patricia, es más, creo que para que más adelante le das por ahí, hay un señor que se llama Khan, que habla un poquito de lo que tú estás diciendo, pero sin embargo eso sigue siendo un poco, controversial, ¿no? No controversial, sino discutible en la medida de que, y ahí voy otra vez de nuevo, es que las conductas de las personas en la edad media y aún en muchas herencias que nosotros tenemos, es conducida bajo la moral, y la moral son unos elementos del cómo comportarse bien según una institución, y esa institución en este caso es la iglesia. Ejemplo. Y vamos a mirar acá un poco en el debate mismo, es que esto es muy importante y es muy enriquecedora a la clase por eso. ¿Abortar está bien o está mal en términos de lo moral? Uno para está mal y puntico para si está bien. ¿Me repites por favor que no escuche? ¿Abortar en términos de la moral está bien o está mal? De la moral cristiana. Entonces, ¿uno para sí y punto para no? Sí. Listo. Es que iban todos ahí el chat según su opinión personal. ¿Qué pasó? ¿Qué se rió, Valentina? Es que Daniel envió como 25 mensajes ahí. Solo uno, Daniel. Bueno, está dividido, hay 50-50. Digamos que ahí el ejercicio está mal en términos de la moral, ¿cierto? Porque es malo, pues es una vida, es un montón de cosas, ¿cierto? Pero en términos de la ética, que es distinto a la moral, ¿abortar está bien o está mal? Y la ética es una construcción, carácter personal y social, que yo no puedo argumentar mi decisión desde lo moral, ¿sí? Porque es imposible argumentarlo desde lo moral. Yo lo argumento desde lo ético. Y la ética y la moral son completamente distintas. La moral, en este orden de ideas, es la que me condicionó, la que me condicionó y me condiciona el comportamiento mismo de las personas. Y vamos a ponerlo, bueno, esta discusión puede ser fuerte. Dime, podemos entrar a la discusión misma de ayer, ¿sí? Moralmente destruir, está bien destruir lo que pasó con Sebastián de Belarcázar, la estatua de Sebastián de Belarcázar. ¿Eso está bien o está mal? Teníamos unas discusiones aquí muy fuertes, ¿sí? Ah, no, pues es que no podemos estar destruyendo todo lo que, pues, adorna la ciudad, ¿sí? Eso es un ejercicio del carácter de lo moral. Pero en lo ético, ya los indígenas tienen un argumento propio de decir, no, es que nosotros no tenemos por qué tener una representación de una imagen, de un genocida, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso pasa por el carácter de lo ético. Pero la moral nos condiciona. Y la persecución que se le hizo a los indígenas entre ayer y hoy, parte del ejercicio de la moral, de condicionar cómo se debe comportar las personas ante la demás sociedad, ¿sí? Entonces sabemos, por ejemplo, y eso lo hemos venido hablando con Valentina también como en otras, en otras clases, Entonces, la moral se ejerce mucho más contra la mujer que contra el propio hombre. ¿Por qué? Porque moralmente está mal visto si una mujer engaña a un hombre. Moralmente. Rolfo, regálame un segundo. Dale. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Listo? Listo, ya. Ah, ok, bien. Pero si me estaban escuchando, ¿sí? Sí, sí, sí. No, sí, sí. Es que los desactive porque es que para que no haya ruido. Alexandra pregunta que cuál es la diferencia entre ética y moral. Es que la moral parte de un condicionamiento que se crea socialmente. ¿Sí? Como un prejuicio. Como algo que se ha dicho que... Moralmente robar es malo. No importa quién sea. ¿Sí? Pero aparece Robin Hood que le roba a los ricos para darle a los pobres. Él lo hace desde una conciencia ética más no moral. Porque él roba igual. ¿Sí? Robin Hood nace bajo esa concepción y esa autonomía entre la ética y la moral. Robar es malo aquí en la... Dime. La ética entonces sería como lo personal, ¿no? Lo que cada quien asimila según sus conocimientos, sus experiencias, su vida. Que está mal, ¿sí? Sí, que está mal. Pero sin tener en cuenta las... Este oído aquí nos está diciendo está bien, no está mal. No. Sino lo que yo, Valentina, según lo que he vivido, lo que he aprendido, está bien, está mal. Pero sin ningún prejuicio externo, sino todo es personal. Exactamente. Por eso existe la ética profesional. ¿Cierto? La ética profesional. La ética profesional de un abogado es distinta a la ética profesional de un médico. ¿Sí? O es distinta a la ética profesional de un profesor o la ética profesional, ¿sí? Porque está basado en, por un lado, en el resultado mismo del ser. En este caso que yo soy médico, pues me tengo que comportar de cierta manera por ser médico. Es decir, las cosas que... La ética que debe tener un médico, que es distinta a las otras y no es generalizada. La moral sí es generalizada. Esa es la diferencia. ¿Se te queda claro, Alexandra? Esta moral, que es impartida por la iglesia, entre muchos otros elementos, es la que me dice a mí qué es lo que yo debo hacer y qué no debo hacer. ¿Sí? Si Valentina engaña a un hombre, está moralmente mal visto, por un lado, y condenable para que se vaya al infierno. Y ahí, el libre albedrío, otra vez en la discusión, pues empieza realmente a cuestionarse uno las cosas. ¿Sí? O sea, pues yo soy libre de elegir, pero sin embargo tengo una moral que me dice que no tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Sí, es como tener aquí algo diciendo, condicionando tu decisión. Porque bueno, tú sabes que puedes hacer lo que quieras, pero sabes que si haces una cosa, te va a suceder esto, y sabes que si haces otra cosa, te va a suceder algo. Entonces, eso va a condicionar tu decisión. Bueno, puede hacer que no creas en el infierno, y que yo no me voy a ir al infierno por engañar a mi esposo. ¿Sí? Pero sabes que socialmente te van a decir que eres una muy mala mujer. Y eso ya condiciona. Esta va a ser la base, una base etiológica en la cual el comportamiento de las sociedades en la edad media europea se van a regir. Entonces, no importa, no importa si tú eres pobre, si estás aguantando hambre, que tienes enfermedades, que se te murió un hijo, que lo que sea. O sea, no importa, lo importante es lo bien que te portes en la Tierra para que llegues a vivir al paraíso. Eso es lo fundamental, la forma en la que te comportas. Entonces, claro, y digamos, y acá vamos a entrar también posiblemente en otra discusión, y es que todas las cosas malas que me pasan se empezaron a justificar desde la edad media, y aún tenemos esa alianza con el plan de Dios. Entonces, ah, no, lo que pasa, yo soy un campesino pobre en la edad media, ¿cierto? Mi hijo es enferma de X o Y enfermedad, no tengo plata para llevarlo al médico del pueblo, y pues mi hijo se muere. Aquí Alexandra escribe un mensaje y es como para el ejemplo. Entonces, ella dice que lo que decimos que el angelito del diablo, que es el espíritu que nos habla. Entonces, que uno internamente siente si esa decisión trae paz, pues es bueno para mi vida, entonces que eso pues va a ser bien visto si lo estoy haciendo bien. Pero si me siento angustiado o tengo miedo, entonces me está avisando que está mal. Entonces, este es el ejemplo, digamos, lo que decía Rodolfo. Te están diciendo, te están condicionando, porque tú estás sintiendo miedo, y por el miedo entonces no vas a tomar esa decisión. Miedo a cualquier cosa, pero vas a sentir miedo. Entonces, ahí ya te condicionan. Porque si uno no sintiera nada, independientemente de qué decisión tomara, pues entonces ahí ya no estaría condicionada. Pero si te están diciendo, vas a sentir miedo, pues... Sí, el miedo es una condición de lo malo que yo sé que me puede pasar si tomo esa decisión. Y eso malo parte de unas relaciones sociales que me dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, o sea, igual... Ahí sí como que dice, Rodolfo, explica las bases teóricas, filosóficas, el pensamiento científico. Ya cada persona decide con qué quedarse, ¿no? Sí, no, y igual siempre es... Y digamos lo que hizo Alexandra, bien, chévere. Bueno, no, ojo, porque eso tampoco puede ser así. Esa es la clase de sociales, ¿sí? Acá podemos decir, Alexandra puede intervenir, Patricia puede intervenir, desde sus creencias, desde sus posicionamientos, desde muchas cosas. Y esa es la construcción misma de la clase de ciencias sociales que es lo fabuloso. Sí, exacto, porque igual somos seres humanos y no todos vamos a pensar de la misma forma. Sí, no, cada uno tiene sus creencias. Bueno, eso es infinidad, ¿no? Y además, como lo decía Patricia, hay decenas y decenas de religiones por todo el mundo. Y yo, y creo que, y me recogen lo que Patricia dice, o sea, lo importante es ser una buena persona, ¿cierto? No hacerle daño a las demás. Creo que eso es un elemento central en todas las religiones. Y yo soy buena persona con las demás personas y que es el elemento central de Cristo, ¿no? La palabra de Cristo, ¿no? Y esa, amar al prójimo como a sí mismo. Poderte ser bien con las demás personas. No sea malvado con las demás personas. ¿Por qué? Ahí sí apaga y vamos. Ok, entonces, pues bueno, esta va a ser la base ideológica misma de la Edad Media que va a condicionar, por un lado, a las personas a no preguntarse sobre lo malo que le pasa. Repito, ¿cierto? Entonces, yo soy el campesino, mi hijo se enfermó, no tengo plata para llevarlo al médico, ¿sí? Pero eso se justifica diciendo, no, Dios sabe lo que hace. No, lo que pasa es que Dios me envió esta prueba para ver si yo me he hecho atorcer, pero pues Dios mira cómo hace sus cosas, ¿sí? Entonces, se murió el niño. Ah, no, lo que pasa es que Dios se quería llevar al niño, ¿sí? Él sabe cómo él hace sus cosas, o sea, él tiene un plan gigantesco. Pero entonces el señor, el señor feudal, vamos a ver más adelante, él sí tiene plata. Entonces, él se le enferma al hijo, sí lo puede llevar al médico del pueblo, lo cura, ¿sí? Y se salvó porque Dios quiso. Entonces, ahí hay dos posiciones, dos realidades completamente distintas que pasan por el orden de lo material, es decir, del dinero, del poder adquisitivo. ¿El hijo del siervo se pudo haber curado si lo lleva al médico? Tal vez sí. ¿Por qué? Pues ahí estaba el médico. Pero todo se condiciona bajo la idea de Dios. Entonces, no, él se murió, fue porque Dios quiso, ¿sí? Y el otro dice, no, él se salvó, fue porque Dios quiso. Entonces, ahí ya empieza, ah, no, es que Dios sí quiere comer a los ricos, ¿no? Y no tanto a los pobres. Por un lado. Pero el condicionamiento de la Edad Media no te permite, no te permite preguntarte sobre el plan y la voluntad de Dios. Porque si lo haces, te vas para el infierno. Uy, Daniel, lo hace un poquito más duro, porfa. Esto es un momentico y me coloco los audífonos. Ok. Bueno. Pero si más o menos queda claro el asunto. Sí, ese condicionamiento es que son mil años, mil años de, mil años donde algunos historiadores, yo no estoy de acuerdo con eso, pues van a llamar la Edad Oscura. Y es porque no hay un desarrollo del pensamiento. Es como lo justifican. ¿Me oyen? Sí. Sí, ya. Pero, profe, uno nunca sabe qué tal que esa tal gente rica que se salvó la vida, qué tal que ya esa gente rica haya hecho algo bueno en la vida y por eso Dios le salvó la vida. Pues, bueno, es que yo voy a, no sé, voy a dar un ejemplo. Daniel. Sí, no, pero es que, ¿cómo se llama el esmeraldero, este súper esmeraldero histórico en Colombia? Si me colabora en el nombre. Carranza, Víctor Carranza, ¿sí? Ese man más malvado para dónde. Creó grupos paramilitares, asesino, hizo y deshizo. Y le hicieron, le hicieron como unos seis atentados. Le mandaron una vez una rocket al carro del man y el man se salvó porque tenía un carro súper blindado. Y se salvó de todas y murió casi a los 86 años de edad. E hizo y es uno de los principales causantes de la violencia en Colombia, en Boyacá. Y le fue muy bien. Entonces uno puede decir, entonces, o sea, ¿por qué vivió tanto y por qué se salvó? O sea, ¿por qué no se cayó y se trunchó a un pie ese señor, por lo menos? Pues ahí yo estaría del otro lado. Yo diría que, pues, vivió mucho y no logró llegar rápido, pues, como al apagar, ¿no? Porque se supone que si sube, va al cielo, bueno, es porque fue bien. Pero es que no van las personas más ricas del mundo. Ese paraíso que se vivió acá en la Tierra. Pero no, porque digamos en el concepto de la religión, uno está aquí en la Tierra y es sufrir. Y cuando ya uno pasa al otro plano, es como a gozar de la... En la Edad Media, sí, ¿cierto? Eso se va a venir reconfigurando, ¿no? Porque hasta posicionamientos muy liberales de la Iglesia Católica, como la teología de la liberación, dicen, o sea, pero nosotros, ¿por qué tenemos que vivir mal en este mundo? O sea, pues, chévere que haya un paraíso bacano. O sea, pero es que ese es el pensamiento, que uno aquí en la Tierra está... No, qué horrible vivir así, en ese orden de ideas. O sea, sí, ese es el pensamiento de la religión. Uno aquí en la Tierra está, pues, no sufriendo, pero dependiendo de si actúa mal o actúa bien, pues, a sí mismo le va. Entonces, si él... Le damos a Víctor Carranza en ese orden de ideas, ¿qué? Pues, él tendría que haber ido mal, él tendría que haber sufrido. No, murió ahí, vejito el hombre, murió bien. Pero no, porque tú no sabes cómo logró, cómo vivió él, o sea, internamente. Sí, no sé, en su paz, en su conciencia. Pues, no sé, tenía tres esmeraldas que eran invaluables. Como cinco esmeraldas que eran invaluables. Usted me hace enreír. Yo creo que Víctor Carranza en este momento debe estar más arrepentido de no haber hecho tanta oportunidad de vida que Dios le dio a ese hombre para haber hecho cosas positivas por este país. Pues, yo que pienso de lo que tú dices, lo he escuchado de muchas personas y es una realidad que no se puede negar, pero hay que entender que el propósito de Dios va mucho más allá de algo, o sea, de esto. Lo que pasa es que cuando... Es complicado hablar. Basado en las Sagradas Escrituras, Dios nos enseña un modelo del concepto de Él que nos enseña a través de la... Desde la creación y todo lo que vino aconteciendo a través de eso. Y yo lo que he entendido en mi poco conocimiento es que a Dios no le interesa tanto esta carnalidad humana, sino llevarnos a un concepto mucho más allá espiritual, ¿no? La desigualdad es algo de que todo el mundo dice, ¿por qué hay gente rica y por qué hay gente pobre pasando tanta necesidad? O sea, un Dios que nos dio desigualdad, ¿no? Yo diría que no es un Dios que nos dio desigualdad porque a Dios todos nos hizo con condiciones, con pensamiento, a todos nos dio mano, nos dio capacidad. Nadie nació rico. O sea, yo creo que las riquezas fueron algo que se fueron idealizando a través de los tiempos pasados, como lo que tú hablabas de lo de Roma, que se apropiaron de unos esclavos, luego ya empezaron a crear su gobierno. Entonces fueron aprovechándose de los de África, de nosotros los indígenas aquí en Latinoamérica, que teníamos muchas riquezas. No eran los pobres, eran los riquísimos. Pero entonces no es un Dios de desigualdad. Yo creería que la mente perversa de algunos que se les evolucionó dañó el concepto de lo que es la vida y lo que Dios tenía para nosotros. Yo creo que Dios todo lo creó perfecto. O sea, nadie diría a doñarse y tener cinco edificios. Sí, no, no, completamente. Sino que a lo que hoy es que en ese, digamos que ahorita uno dice, no, pero es que mire hermano, yo me levanto a las cinco, llego a las diez de la noche, trabajo de sol a sol y nada, ¿qué sabes? Y yo estoy haciendo las cosas bien. O sea, ¿qué está pasando Dios? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es mi plan? O sea, ¿qué plan tiene contra mí? Si es que mire lo que yo estoy haciendo. O sea, por lo menos en este momento uno se puede dar el placer de decir y de confrontar a Dios en ese sentido, ¿no? O sea, pues mire, o sea, mire, este man que solo trabaja una hora al día, recibe arriendo, recibe un montón de cosas y vive re bien, y yo que me mato y me mato y nada, ¿sí? Ahí hay una confrontación a la idea y al plan de Dios, en un primer orden de ideas, ¿sí? Y eso es un lujo que nos podemos dar ahorita nosotros. En la edad media usted no se daba esa opción. O sea, si usted se medio repensaba algo, porque es que la presión social era muy fuerte, si usted se repensaba que mi hijo se murió porque posiblemente yo no tenía plata para llevarlo al médico, estoy ahí cuestionando a Dios y ya eso es el infierno. Ahorita nosotros lo que podemos hacer es porque hemos resignificado a Dios de una manera distinta, pero en ese momento sí es un Dios mucho más estricto en la palabra y en el comportamiento. Claro, no es Dios, no, es la iglesia la que hace ese comportamiento de las personas. Bueno, ya. Muchas gracias a todos por su clase, por sus participaciones. Igual, pues aquí podríamos quedarnos hablando toda la noche acerca de esto, pero... Pero bueno, es muy interesante, ¿no? ¿No les parece? Sí, sí, es bastante interesante. Igual, por más, pues así somos, ¿no? Diferentes. Además, hay muchas personas que saben y genial. Listo. Entonces los dejo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos por sus participaciones. Alexandra, Patricia, a todos. Saludos. Chao. Feliz fin de semana.